Gracias Gustavo, en Aragua, fue localizado dentro de un vehículo el cuerpo de un hombre calcinado y con cinco impactos de bala. Se presume que se trata de un escolta de defensor del pueblo. Por las condiciones que presentó el cadáver, será trasladado a Caracas para practicarle una prueba de ADN y así confirmar su identidad. Supuestamente la víctima respondía al nombre de José Daniel Castillo, de 30 años, quien era funcionario del SEBIN desde hace nueve años y tenía siete años en comisión de servicio en la Defensoría del Pueblo.